Yo soy el suscriptor de Minecraft 886 y esta es mi casa de campo que según mi parecer es muy chula y bueno vamos a ello, aquí como podéis ver hay un molino, muy bonito, que vamos a entrar ahora mismo al interior, esta mesa sería una mesa, estos bloques, aquí una biblioteca y dos camas, luego vamos a ir por aquí, aquí hay un pino y esto sería una huerta pequeñita, bueno ahora vamos a entrar a lo que sería la casa y aquí hay como un pequeño lago para que pueda pescar el dueño con dos camas y con calefacción y si vamos aquí en la puerta derecha hay una huerta, aquí otra huerta y otra huerta y esto es el lago que os he enseñado guantes que podemos hacer esto y se secaría, ahora mismo lo vamos a quitar. aquí estarían los caballos haciendo subida y esto sería como una granja que hay fardos en paja y también tenemos un invernadero, según mi parecer es muy bonito con flores rojas y amarillas, y si subimos por aquí ahora mismo vamos a ver la casa del árbol que tengo hecha, aquí habría una cama donde podríamos observar las aves, una biblioteca pequeñita, dos camas, una habitación muy sencilla, bajamos con las escaleras que me acabo de suicidar, digamos, pero no, estoy bien. vamos aquí, aquí está, digamos que sería la última habitación, donde hay una cama y una biblioteca. bueno, esto ha sido todo y yo soy un suscriptor de micrach 886 y espero que os haya gustado. chicos, aquí van mis construcciones, lo primero es una plaza de toros pequeñita, sin grada, solo un poco, y esta casa que vamos a empezar viendo por dentro y después ya saldremos al jardín, que se sale por el garaje, así que tendremos que verlo. a ver, entramos, ahí está el garaje, después entraremos, aquí hay un pequeño balcón, y vamos al primer piso que digamos que sería, si hay dos niños, o hay dos padres, un niño y dos niñas, pues esta sería la planta de los padres. bueno, más que la planta sería como dos habitaciones muy grandes, porque esta tiene ese pequeño baño que no tiene nada y es un mini salón. y ahora vamos a subir a la planta de los niños, que hay dos niñas, supongamos, y un niño, por ejemplo, y aquí estaría la habitación de una niña, eso sale al balcón de la fachada, esa puerta. aquí estaría, aquí estaría el salón, que tiene la televisión y una mesa, aquí estaría un baño que está sin decorar, y aquí la habitación de otra niña, y ahora vamos a ver la habitación de los niños, es un poco más sosa, pero bueno, y ahora ya vamos a salir al jardín, y que no se os olvide poner en los comentarios quién creéis que se ha currado más las construcciones, y yo en Minecraft, y yo en Minecraft, o el suscriptor en Minecraft. Así que, ahora salimos al jardín, esto sería como una especie de porche, por si llueve, esto sería, pues, una zona así, con arena, con piedritas, tipo un arenero, aquí un arbusto con piedras, un riachuelo aquí, artificial, con unos árboles, y aquí una granja, que aquí hay caballos, vacas, más vacas, ovejas, cerdos, burros, más ovejas, y pollos. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, votad quién creéis que ha ganado, el suscriptor en Minecraft, o yo en Minecraft, y bueno, se me olvidaba enseñaros el garaje, pero bueno, igual, espero que os haya gustado este vídeo, adiós, chao, chao. ¡Gracias!